¿La musiquita va en post? Sí, la musiquita va en post. Ahí la tenías, vamos. La perdió, la perdió, la perdió. Ah, la podemos poner también acá, ¿no? Sí, pero eventualmente. Vamos a empezar, entonces, dale. Ok, ahí les va, señor. Sí, señor. Amor entre masas, pasteles y ensaladas. Entre paréntesis, ceviches. Wow. Es la serie esta de Diver, ¿no? El del oso. Diver, exacto. El nombre es Carlos D. Ok. Será Charles D, el beborrón de Bacombo, algo así se llama. Ah, el Bacombo. Es chef ese vato, güey, ¿no? Y es un romántico. A ver. Ya lo que me... Vamos. Puede ser, ¿verdad? Por medio de la presente, extiendo un cordial saludo a mi querida banda Bastón. Sí, es. Al señor productor, NGMs y beborrones. Definitivamente es Charles. Esa bonita comunidad de la que soy parte en Twitter. Oh. Me borrón. Esto proteja en su otro podcast ese. Dicho este caso, dicho esto, mi caso es el siguiente. Hace unos cuantos meses conocí a una chef repostera en una visita para una capacitación en repostería. No, repostería. Y panadería pagada por la empresa donde laboro. Contexto. Me dedico al medio gastronómico. Al verla, me di cuenta que era ella. Ella. Ah, tienen una E en su casa. Ella. Sí, ni más ni menos. Esa chica, piel blanca como la leche. Palabras limpias. Pues saca de onda. ¿Quién es? Tengo palabras. Cabello negro como la noche y esos ojos cafés en los que me perdí en el primer momento. Sabía que era esa chica que se pone crema que tanto buscaba. Sí. Esa chica. Pinche vato. Fan service, ¿no? Así como. O sea, poco profesional, güey. Para empezar. Voy a empezar. Antes de que avance más. Hasta este momento. Ok. Pero hasta este momento, qué returbio, güey. ¿Sabes? O sea, fuiste a una capacitación, güey. No, fuiste para algo del jale, ¿no? Fuiste a... Oh, no mames. Mírenla. Estaba acosando gente en el trabajo, es lo que dices. Algo así. Ok, ok, sí. No, returbio. Que con el solo mirarme lograba que mi corazón latiera cual adolescente ante su primer amor. Sí nos tocamos una vez. Que me hacía tartamudear como imberbe exponiendo en clase. Sí. Era ella. La chica con la cual quería pasar el resto de mis morenos y obesos días. Ah, bueno. Wow. ¿Nervioso? Una chica así dan ganas de decirle a tu esposa, ya estuvo. Nervioso, me animé a pedirle su número celular. A lo cual accedió muy amablemente. Comenzamos a conocernos por medio de mensajes de WhatsApp. Me contó su vida. Yo le conté la mía como la rola de Caifanes. Con la valentía de un MGM que pregunta por su orden de quesadillas, le dije mis intenciones. Que buscaba salir con ella de manera seria. Vámonos. Ah, bien, bien, bien. Ves, ahí justamente tú estabas esperando para... Es lo que hace un beborrón, güey. Exacto. Es lo que hace un beborrón. Que quería que fuera mi novia en algún momento. Teníamos cosas en común. Rec. Como el gusto por Star Wars. Ok. Por cocinar. Que me diera una oportunidad y comenzamos a salir. Se trata de How to Me Your Mother. Es que se pasa que está muriendo. Calla de verga. La vida se trata de How to Me Your Mother. Después a lo cual creí que todo estaba bien. Le ofrecía apoyo emocional e intentaba estar disponible el mayor tiempo posible. Sí. Las cosas parecían ir bien, pero llegó el día. Ese maldito día. Donde no supe qué sucedió. Pasé a recogerla después de unos pendientes que ella tenía y creí que todo estaba bien, pero no. No, retú. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Solo poco, poco a poco comenzó a alejarse a no contestar los whats y las llamadas. O sea, eso suena, señor. Eso suena. ¿Cuánta sabiduría, güey? Continúa, señor. Hasta que logré hablar con ella. Dice que no hay nada malo, pero solo se alejó sin decir más. No pienso seguir con esta batalla perdida. Me retiro con el corazón roto, pero una pregunta carcome mi alma. ¿Por qué se alejó de mí sin más ni más? ¿Por qué ilusionar al torpe corazón de este NGM beborrón por darme alas en lo más alto del cielo? ¿Cortarlas para dejarme caer el vacío sin paracaídas? Todavía pregunta, ¿no? Viene intensísimo. El vato me tatúa y saca su cara en la espalda. Como Carelli. Es el vato que se tatuó a Carelli. Ah, sí, güey. Es parte de el vato que se tatuó a Carelli. Es de eso habla, güey. ¿Qué más? ¿Continúa o ya acabó? Ya acabó, señor. Ah, ok. ¿Quiere una respuesta? ¿Por qué pasó? Ajá. Oh, shit. A lo mejor te apete el hocico, no sé. O sea, es que nunca puedo cuenta en esa parte, ¿no? Me arreglo bien culero. Nunca me lavo los sobacos. No, no me limpie el culo porque qué joto limpiarse el culo. Le huele. A lo mejor huele zapopo, güey. Le huele los dedos a picheajo. Hay que considerarlo. Hay que considerarlo. Hay que considerarlo. Sí, luego este... Luego es así. Ahí les va. Ahí les va una, ¿no? Espero que no esté escuchando este podcast. Este episodio, al menos. Sí, lo vas a escuchar. Pero yo salía con una morra. Hubo un tiempo que salí. Y la neta, el 50% de mi decisión de por qué dejé de salir con ella. O empecé a portarme así de que ya no contestas mensajes. Yo ya no eres tan acá. Es por el perfume que usaba, güey. Comprendo. Comprendo a mí. Ah, tal cual, güey. O sea, cómo olía. Y le hacía comentarios, güey. Así de que, oye, ¿y otro perfume? No, es que, ¿sabes? Se la intentó. Es un no-no, güey. Y la neta para mí también es un no-no, güey. O sea, olía siempre así. Ah, un cabrón, güey, ¿no? A esa madre. Entonces, a lo mejor este güey... Pues no sé, güey. A ese güey le cocina. A lo mejor le ha pescado. Le gusta hacer ceviche. Olía a ajo y a pescado, ¿no? Imagínate. A lo mejor tiene unas tetotas este güey, ¿no? Y la morra dice, a la verga, ¿no? Con un vato con unas tetotas. No, con Bob. Puede ser. Ajá, como el de... Ajá. O sea, justo en ese güey estaba pensando. Robert Paulson. Es un hombre Robert Paulson. Sí, es un hombre Robert Paulson. O sea, no voy a ir shaming, pero digo, también tienes que considerar esas opciones. No nada más es de que... ¿Dices que te ilusionó? O sea, ¿hubo de todo y de repente valió verga o qué? Ajá, sí. ¿Cómo queda? Ah, entonces es normal. Se aburrió. Los hombres somos unos románticos, la verdad. Sí, los hombres somos románticos, pero somos desechados por las mujeres sin corazón. Sí, claro, claro. Es que así es el juego. Lo que pasa es que los hombres no sabemos jugarlo, señor. Siempre fue así, pero uno va con todo. Siempre uno lo que quiere es de eso. Sí, uno se enamora. Ajá, formar una familia, güey. Formar una familia. Amar, ser amado, güey. Exacto. Para siempre una persona. Envejecer juntos, sí, güey. A verga. Uno le va a hacer caso a quien sea, güey. Dejarse de mamadas. Pero así no es el juego allá afuera, señor. Entonces, muchos caemos en eso. Pero pues se llama experiencia al final. Después de todo, aprendes desde que... O terminas con propiedades o con experiencia. Una, dos. Cuando cometes ese tipo de errores. No, bueno, o sin propiedades también, cabrón. Ah, bueno, no. Si eres hombre, vas a terminar sin propiedades. Si los cometes antes, o sea, justo el punto es que te manden a la verga por enamorado. Ese es el error del que estoy hablando. Es lo mejor que te puede pasar. Porque eso, te puedes embarcar y quedar sin nada o embarcado o con menos de lo que tienes, ¿no? La verdad es que no pasa nada, mi hermano. No, no pasa nada. O sea, la cocina es más importante. Qué bueno que lo... Más bien, qué bueno que acá... Porque fíjate, la otra persona... La otra persona es como es, güey. ¿No? ¿Sabes? O sea, a lo mejor se tardó en mostrarte sus verdaderos colores, qué sé yo. Pero la otra persona es como es, ¿no? Quien la idealizó, fuiste tú. El que se puso ahí, al menos con tus palabras, de que la güerita, esto, mi esposa, fuiste tú. Y eso nos ha pasado a todos a la verga, ¿no? Idealizas una persona y juras que esa... Pero no, esa persona es como es a la verga. Tiene diferentes planes, simplemente. Diferentes maneras de verla. Sí. Tiene maneras... Las mujeres. Le encanta la verga. A lo mejor. A lo mejor le encanta la riata, güey. ¿Sabes? A lo mejor tu riata... Sí, está bien. Consíguete a alguien de acá. O sea, tampoco va a ser tan pendejo de que... Ah, después de cinco años de la... Sí hay, señor, sí hay. Sí hay. No, yo sé. Yo le recomiendo que no sea tan pendejo porque va a ser puro resentimiento. Acabo de ver un señor de 51 años de matrimonio y se acaba de enterar que sus hijos no son de él, güey. ¿Quién? Un señor de internet. El malamán. Y el vato así de que... No, ahorita voy... Le pongo un claxon. Voy directo a mi casa a pedirle el divorcio a esta bicho, pues no. A la verga. ¿Esos hijos de 51 años? Y voy a empezar a ver ahora sí bien loco, ¿no? Ojalá, güey. Acabo de ver una nota, ya ves que... Ah, ya a ver 51 años y no había habido un pedo o si había habido un pedo. No, no sé. Como siempre, no entré. Enjugado, bicho. Sí, agüita, güey, ¿no? La neta. Acabo de ver... Ya sé que no es con las Rollies, pero siempre le estoy diciendo los anuncios como son ahora, ¿no? Bien sutiles, bien inventados, o a veces no tan sutiles, pero bien inventados. Una nota bien verga. O sea, yo pienso personalmente que es un comercial de Bitcoin, ¿no? Un eso, un comercial elaborado, ¿no? Pero la nota, la historia está en verga porque es de un vato, un adulto, un wasp, ¿no? Un adulto blanco, este... Un hombre blanco. ¿Cisgénero? Sí, exacto. Que abandona a su familia, que es su esposa y cuatro hijos, por perseguir su sueño, que es este ser B-Boys, ¿eh? Se baila... Baila de Freak Dance. Y el vato lo logra porque, pues, ya está grande. Baila, pues, normal, ¿no? Así como, ya sabes, como Fade de Tío. Pero el güey como que se hizo viral. Y entonces le está yendo bien y acá, pero... Y el güey sale triunfando acá, pero en como camisetas de Bitcoin y eso. O sea, yo creo que es un anuncio, ¿no? Pero apagando. Ojalá que sea un anuncio porque está bien verga, pues, ¿no? O sea, pero es como un video, o sea, se... Como una noticia, es como una noticia. No, de que este va... O sea, es porque, como, no sé, como que la morra, la hija, y subió un TikTok de... Como explicando así. Guachen, mi papá hizo esto, esto nos mandó a la verga por hacer esto. Y me quise enojar con él y el güey triunfó. No, entonces ni siquiera me puedo enojar tanto con él porque... Le fue como bailarín de... O sea, lo logró. Bailarín subterráneo. O sea, sí, le estorbábamos para que lograra su sueño. Para cumplir su sueño y ahora es como un criptomillonario, ¿no? Más así, güey. Y a este güey, ¿qué le recomiendas, Doctor Supermo? ¿Qué tal? O sea, bueno, más... Go en cripto, go en cripto. Pero más que eso, más bien el brato preguntó que por qué pasan estas cosas, ¿no? Lo más probable, o sea, digo, o sea, no... Dije lo de que a lo mejor tu higiene era acá porque me acordé. Pero lo más probable es que haya conocido a alguien más. Esté conociendo a alguien más que dice, no mames, este güey está más guapo que ese güey. Más acá, pues, no sé, es un mejor partido. Y como dijo el Doctor Supremo, el juego es así allá afuera, es salvaje. Allá afuera, ¿eh? Sí, citando una vez más a How I Met Your Mother, hay un episodio bien verga en el que... La pincha agenda clara, hijo de su madre. Barney, que es el galán de... O sea, se dedica a culiar el Barney todo el tiempo, ¿no? Como es el galán. Y hay un episodio bien verga donde el vato va, creo, a las grandes... Creo que a una serie mundial, o sea, a un partido importante o de béisbol americano, no me acuerdo. Va con una cartulina y pone su nombre y es de que llámenme, ladies, pone su nombre y su número. Digo, su número, como su teléfono, ¿no? Su whats. Y tiene un teléfono con ese número. Entonces, funciona, ¿no? Todo el tiempo le están hablando hot chicks de todos lados, ¿no? Entonces, el güey nunca... Está con una morra y en ese momento le está sonando al celular. Y el güey así, no mames, esta morra está más guapa, ¿no? Entonces, así que no puede distraer presente porque siempre está eso, pensando a la persecución. De que no mames, la que sigue está más buena, la que sigue es más, no sé, lo que sea. Nada más interesante. Sí, muchísimas grandes. Siempre está en esa persecución. Visionarios, este, en Jaume Jomar, es un episodio de hace como 15 años. Y justo, aquí siento que ahorita las relaciones humanas tienen mucho eso, ¿no? Que siempre estás, este, persiguiendo lo que sigue. Entonces, muy probablemente pasó eso, ¿no? Esta chica no tenía las mismas intenciones que tú y fuiste un escalón más en su escalera al éxito financiero, a la libertad financiera o al amor y a la paz en su vida, ¿no? Velo de ese modo y busca a alguien de este, pues, que, ¿cómo se dice? Que no tenga que ser un sacrificio, ¿no? La neta. O sea, que le guste tu olor a cocina, aceite quemado, shit, güey. Ajá, exacto. A los cortos que se puede, es que me lo saca. Les encanta la cocina. Querida Banda Bastón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!